Hola, y bienvenidos a la segunda parte de la clase Vida de Cristo. Mi nombre es Esteban Austin y seré el profesor en esta sección también. Espero que ustedes ya han tenido la oportunidad de tomar la primera sección de este curso. Eso les va a servir mucho que hayan completado las tareas y también hayan tomado los exámenes y el examen final como preparación para seguir en esta sección. Vamos a orar y después seguiremos con el curso. Gracias te damos Dios por este día. Gracias por la oportunidad de seguir estudiando en este curso. Gracias Señor te damos por Jesucristo, por su vida, por sus enseñanzas, por los milagros, por la esperanza que nos da. Gracias especialmente Señor por su muerte en la cruz y la resurrección que nos da en la vida eterna, Señor. Pedimos que en este curso, al mirar estas historias, al mirar el ejemplo de Cristo, que podamos entender claramente para poder aplicarlo a nuestras vidas y también en la iglesia. Pido Señor que me dirijas a mí con tu Espíritu Santo, que me des las palabras necesarias para explicar claramente estas enseñanzas y los acontecimientos de los evangelios. Señor, queremos darte a ti toda la gloria. Gracias por Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Bueno, esta clase es la clase número 20. Seguimos la cuenta del primer curso y empezamos con clase 20 aquí. Primero quiero repasar brevemente el extracto. En muchos aspectos es parecido al primer extracto. Todo esto, la lista de recursos, los eventos de la vida de Cristo, el extracto mismo, las tareas, todo esto se encuentra en la página donde ustedes ingresaron a este curso. Y pueden fijarse para más detalles en esos extractos y documentos. Este será un estudio de la vida de Cristo como hicimos la primera vez, tomado de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a prestar atención como hicimos la primera vez al contexto histórico y también los detalles geográficos y culturales. Por supuesto, queremos pausar cada rato para aplicar lo que hemos aprendido a nuestras vidas personales y también a la iglesia. Los propósitos de esta sección son los mismos que la primera sección. Primero, para poder contar brevemente la historia básica de la vida de Cristo en orden cronológico. Muchas veces tenemos episodios sueltos de la vida, una enseñanza, un pasaje, un milagro, y no tenemos una idea de cómo encaja esa parte dentro de la historia total de Cristo. Entonces, en esta clase queremos ubicar todo en su contexto cronológico y también en su contexto geográfico e histórico. También queremos poder comprender la historia básica de la tierra de Palestina en el tiempo de Cristo, incluyendo los aspectos mencionados de geografía y cultura. Queremos seguir memorizando varios pasajes de la Biblia. He visto que cuando he memorizado pasajes me ayuda más en la prédica y en la enseñanza después. También en mi vida personal, cuando surgen problemas, puedo depender de esos pasajes que ya están en mi mente y mi corazón. Entonces, para cada examen, después de cada clase, tendremos un pasaje para memorizar. Son bastantes, pero son excelentes pasajes con sus enseñanzas y principios cristianos. Y, por supuesto, queremos poder aplicar los principios y los acontecimientos del ministerio de Cristo a la vida diaria. El formato será muy parecido a lo que hicimos antes. Vamos a leer grandes secciones de los cuatro evangelios. Vamos a parar de vez en cuando para darles tiempo a ustedes para meditar lo que hemos hablado o para contestar preguntas que les hago en el curso de las clases. Vamos a utilizar muchos videos y muchas fotos, mapas relevantes, otros recursos diferentes para ilustrar claramente los principios que estamos hablando. Vamos a considerar tanto temas de investigación bíblica y trasfondos como exégesis del texto, incluyendo textos del Nuevo y Antiguo Testamento de vez en cuando. Y, por supuesto, vamos a mirar temas prácticas del ministerio diario. Las tareas del curso son estas. Vamos a tomar un examen pequeño después de cada clase. Así que tienen que terminar cada examen. Tienen dos oportunidades para rendir bien el examen para pasarlo antes de seguir con la próxima clase. Y, como dije, para cada examen tendrán que memorizar un pasaje. A veces será necesario reproducir todo el pasaje de memoria y a veces daré la gran parte del pasaje dejando espacios para que ustedes llenen. Quiero mencionar algo importante aquí en este contexto que es vamos a tomar los pasajes de la reina Valera a años 60. Yo sé que hay varias versiones y vamos a utilizar varias durante la clase. Pero, para la memorización, pido que memoricen de la reina Valera 60 para que sea más preciso en la calificación. Otra tarea es que queremos mirar cómo Cristo hacía varias cosas en su ministerio para poder copiarlo en nuestros ministerios. Por ejemplo, cómo entrenó Cristo a sus discípulos para ser líderes en la iglesia. Quiero que den tres ejemplos de cómo hizo Cristo esta tarea en su ministerio. Quiero que me den citas específicas de esos ejemplos en el ministerio de Cristo. Y después, quiero que me den por lo menos dos formas en que ustedes pueden imitar a Cristo en sus ministerios entrenando a líderes futuros. Y esta tarea se entrega después de la tercera clase. La próxima tarea es dar tres ejemplos de cómo Cristo trató a los marginados. Cómo Él los amó, cómo sintió compasión, cómo los incluyó en su ministerio y cómo los acercó a Dios. Quiero otra vez que me den citas específicas con ejemplos específicos. Y después, mirar en sus propios contextos de ministerio, en sus ciudades, ver quiénes son los marginados ahí, para poder tratarlos a ellos como Cristo trató a los marginados. Quiero que me digan, pues, cómo pueden ministrar en formas específicas a esos grupos de personas. Esta tarea se entrega después de la sexta clase. Y la tercera tarea es mirar en las formas que Cristo evangelizó a la gente. En su tiempo, en su cultura, cuáles eran formas específicas. Otra vez con citas específicas que Cristo logró esta tarea. Después, quiero que me den por lo menos tres ejemplos de cómo ustedes piensan que Cristo obraría hoy en día si estuviera en nuestro contexto social. Quiero especialmente enfocar la parte tecnológica. ¿Cómo usaría Cristo la tecnología hoy si tuviera televisión, si tuviera radio, si tuviera internet, y las muchas partes que están incluidas en todo eso? ¿Cómo utilizaría Cristo la tecnología hoy en día? Esto pueden entregar después de la novena clase. Y, por supuesto, al final del curso tendremos un examen final que pesa bastante en su nota final. Si se fijan en el extracto, pueden ver con más detalle los pasajes para memorizar. También pueden ver el horario de clases que tendrán que cubrir cuando están estudiando. Y, como puse en el primer curso, hay una lista de recursos posibles como comentarios, diccionarios bíblicos, mapas, software para computadoras. O sea, toda clase de recursos que les va a ayudar a estudiar más profundamente la vida de Cristo. Hay una serie de videos también que filmamos en Israel mismo. Fuimos a como 25 o 26 lugares ahí y hablamos de los sucesos que ocurrieron en cada sitio y los aplicábamos a la vida diaria. Pueden mirar esos yendo del sitio de la escuela por el vínculo directamente a esos videos. Y su nota final será calculada de esta forma. Los exámenes cortos figurarán como 30% de la nota, así que son importantes. Cada tarea de las tres vale 10% y el examen final vale 40%. Si tienen más preguntas o comentarios acerca del extracto o las tareas, pueden comunicarse con nosotros a través de los correos electrónicos que están en la página de este curso. Y ahora seguimos con la clase número 20. Y empezamos en Lucas capítulo 9 con una sección que tiene que ver con los que siguen a Cristo. Empezando en versículo 57, dice Lucas, Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, Sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otros, Te seguiré, Señor, pero déjame que me despidas primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, Ninguno que poniendo su mano en el alado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Me imagino que en sus vidas, o trabajando en la iglesia, o fuera de la iglesia, ustedes han visto y escuchado excusas que ha puesto la gente para no seguir a Dios, o no creer en Dios. Una excusa que yo he escuchado mucho es el trabajo, que yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para otro compromiso en mi vida, porque tengo que trabajar para ayudar a mi familia. O cuando se trata de la familia, dice, Trabajo seis días de la semana, y necesito usar los domingos para mi familia, y los quehaceres de la casa, no tengo tiempo para ir a la iglesia, para ese compromiso. O a veces dicen, Tengo tiempo libre en la semana, pero los domingos, como son fines de semana, hay más trabajo, tengo que aprovechar para trabajar esos días, no tengo tiempo, ¿sí? Yo me pregunto, ¿Cómo respondería Cristo a estas preguntas? ¿Será que es más importante la iglesia que la familia? ¿Será que hay como un conflicto, una guerra entre esos dos para la atención y el tiempo nuestro? Yo creo que no. Me acuerdo que había un hermano en otro lugar que hablaba de este tema, y él decía, Hermano, quiero que sepas que si hay una actividad de la iglesia o algo de mi familia, yo siempre estaré en la iglesia. Y él lo decía como algo bien espiritual y quería ser quizás halagado por eso, pero dijimos, Hermano, gracias por la actitud y el deseo de compartir con nosotros, pero no es competencia entre tu familia y la iglesia. Tu familia es cristiana. Dios te dio la familia. Así que Dios no va a pedir que ignores a tu familia con la iglesia. Pueden involucrar a tu familia con la iglesia, ¿sí? Y es muy bueno cuando ese es el caso, cuando todos son cristianos de la familia, pueden buscar juntos las cosas de Dios. Pero hay momentos, quizás como este pasaje, dos de los tres ejemplos tienen que ver con la familia, que parte de la familia no es cristiana y habrá que decidir entre la familia de vez en cuando y el reino de Dios. Y creo que eso es lo que Cristo habla en este pasaje. ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Dónde está nuestra prioridad principal? Necesita ser en Cristo y en el reino. No quiere decir que nunca tengamos tiempo para la familia, pero quiere decir que Cristo necesita ser primero. Entonces, si miramos las palabras de Cristo aquí al final, que ninguno que poniendo su mano en el lado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si eso significa que si alguna vez hemos fallado y hemos ignorado al reino, que ya no entraremos en el reino de Dios, que ya no iremos al cielo. No creo que sea la enseñanza de Cristo aquí. Cristo y Dios no son así de mandar al infierno uno por un pecado. Pero lo que sí quiere enfatizar a Cristo en este pasaje y otros es, ¿quién es primero? Bueno, ¿dónde ponemos nuestras prioridades? ¿Cristo es primero o nuestras cosas siempre? ¿O una vez a Cristo y cien veces nosotros, cómo es el balance, sí? Cristo quiere ser primero siempre. Y Él nos dará tiempo después para estar con la familia y hacer las otras cosas necesarias. Bueno, vamos a pasar a un día espectacular. Según como Lucas 8 lo presenta, todos los sucesos de este día eran en un mismo día. No eran varios días, parece. Y si fue así, ¡guau! ¡Qué día impresionante que era! ¿Sí? La primera historia de este capítulo 8 tiene que ver con unas damas que seguían a Cristo. Después tenemos algo de enseñanza, la parábola del sembrador. Y después tenemos una serie de cuatro historias que tomadas juntas nos indican mucho de quién es Cristo y qué puede hacer, qué clase de autoridad tiene en las vidas de las personas. La primera historia tiene que ver con la tormenta. Y quiero ubicarnos en cuanto a la geografía que estamos mirando en este día. Vamos a mirar un mapa aquí de Israel. Al norte del mapa tenemos el Mar de Galilea. Si tomáramos el mar como un reloj, Capernaum estaría más o menos a las once, once y media del reloj. Casi al tope ahí. Al norte de Capernaum está el pueblo de Corazín. Y al este del río Jordán, más o menos a las doce y media, una del reloj, está el pueblo de Bethsaida. Tres pueblos donde Cristo hizo mucho de su ministerio de los evangelios. ¿Sí? En esta historia, en este día, Cristo comienza en el pueblo de Capernaum, su hogar. Sube al barco, cruza el mar donde figura la tormenta. Llega al lado oriental del mar en el Lecapolis. Tiene una historia allá con el endemoniado. Vuelve a subir al barco, cruza el mar. Y después hay dos historias más importantes en Capernaum. Así que figura ahí. Esta es la zona que miramos desde el aire hoy en día, obviamente, no del tiempo de Cristo. Vemos dónde está ubicado Capernaum. Y también Corazín, un poco al norte. Y otros pueblos importantes como Cana, Magdala y hasta el monte de Bienaventuranzas, ahí más al oeste. Eso nos da una orientación, más o menos, de dónde estamos. Y si estuviéramos en un barco, quizás miraríamos algo parecido a esto en el tiempo de Cristo, yendo hacia Capernaum sobre el agua aquí. Interesante. Bueno, primero, vamos a mirar la historia de cómo Cristo calmó el mar de Galilea. Y para esta historia, vamos a tomar la versión de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Aunque hay versiones de esto también en Mateo y Lucas. Empezando en Marcos 4.35, dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado, que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, Calla, y múdese. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ahora, queremos mirar un par de detalles de esta historia y dar más del trasfondo. Primero, hay una diferencia interesante entre las versiones de Marcos y Lucas y la versión que vemos en Mateo. En Marcos y Lucas, sucede así el orden de cosas. Cristo está dormido, la tormenta está yendo a full, los discípulos corren a Cristo, le despiertan, él calma el mar, y después les pregunta, ¿Y por qué temían? ¿Por qué no tenían fe? Eso parece lógico, ¿sí? Quizás después de la tormenta, se sentían un poco ridículos porque no habían creído en el poder de Cristo. Pero en Mateo es diferente el orden. Una forma sorprendente. Porque en Mateo, Cristo está dormido, la tormenta yendo a full, los discípulos corren, le despiertan, y ahí mismo, Cristo les pregunta, ¿Por qué temen? ¿Por qué no tienen fe? Antes de calmar la tormenta. Y quizás gritaban aún más los discípulos pensando, ¿Es porque hay una tormenta? ¡Vamos a morir! ¡Haz algo, Cristo! Y Cristo después calma la tormenta, después de la pregunta. Quizás quería saber si tenían fe en él, si iban a mostrar esa calma antes de entrar en pánico, ¿sí? Interesante esa diferencia. También en Marcos vemos un detalle que nos hace pensar en otra historia, donde Cristo manda enmudecer al mar, casi como si fuera algo vivo el mar. Es como la historia cuando Cristo sanó a la suegra de Pedro, dice que reprendió la fiebre, casi como si fuera algo vivo. Aquí tenemos otro caso. Si nosotros saliéramos al lago y empezara una tormenta y habláramos al mar así, ¡Calla! ¡Enmúdese! La gente nos miraría, ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué estás hablando al mar? ¿A quién hablas? ¿Sí? Pero en este caso parece que no era raro para los discípulos, ¿sí? Vamos a mirar otra vez algunas fotos para darles un poquito del contexto. Que esta foto es de un barco del primer siglo. Ven aquí un poco más de cerca. Tiene una vela. Es bastante largo. Tiene lugar para como 12 a 15 personas. Y aquí vemos más el detalle. Dice que dormía en la popa. Quizás figura como este barco aquí quizás es parecido. Nos da un poco para entender. Ya han encontrado un barco del primer siglo y es parecido a estos aquí, que se usaba mucho en el tiempo de Cristo. Vemos que en Marcos el barco se convertía en un instrumento que es un puente entre los judíos y los gentiles, ¿sí? Si vemos los viajes de Jesús en barcos y lo que ocurre a cada lado del mar, parece que el barco une los dos lados del mar y quizás los dos pueblos, ¿sí? Por ejemplo, él va del oeste al este o del este a oeste en muchas historias. Él va del territorio judío al de los gentiles también. Él va de Bethsaida a otros lados y va del Decapolis a otros lados. O sea que él cruza el mar varias veces y parece que está uniendo, tejiendo los dos lados juntos y los dos pueblos también. Es casi como si estableciera una cabecera de playa en una guerra, una guerra espiritual. Y él obra sanando, dando de comer, echando demonios en ambos lados del mar. Y así logra explicar su misión y la gente ve lo que él está haciendo. Ahora, en estos pasajes se le dice mar y no lago, quizás conectando algo aquí de una creencia de los paganos y de los judíos, algunos, en el tiempo de Cristo. Muchos creían que el mar era un lugar donde tenían monstruos, que vivían ahí los monstruos. Había un mito del dios cananeo, Baal, que derrotó al mar y reinaba como dios. Otro mito tenía que ver con el dios babilonio, Marduk. Derrotó al monstruo del mar y creó al mundo. Interesante. Cosas que nosotros damos a dios, ¿sí? Pero para los paganos correspondían a los dioses paganos. Y para muchos de los paganos, y como dije, algunos judíos pensaban que del mar provenían los demonios, el mal mismo, el diablo y los dioses paganos, como ya mencionamos. O sea que el mar no era un lugar bello y lindo para divertirse, para disfrutar. El mar era un lugar temible, ¿sí? Y lo llamaban el abismo. Pensaban algunos que era la entrada al infierno mismo, ¿sí? Y temían el mar. Entonces, para los discípulos, ellos, creyendo así quizás, pensaban que la tormenta que pasaron ese día quizás venía del diablo, de las fuerzas malvadas. Nosotros diríamos, bueno, es que el clima fue así ese día y surgió una tormenta. Pero los discípulos dirían, bueno, que tratamos de cruzar el mar y los dioses del mar o el diablo se enojaron y crearon esta tormenta y casi nos mataron. Como una batalla espiritual. Y así tenemos que entender el contexto. Tiene más sentido, pues, lo que hace y dice Cristo. Que el calma al mar, dice que se calle, ¿sí? Dice que inmudece. Es interesante ese concepto, encaja mejor. Si vamos para un poco más trasfondo a Salmo 74, vemos algunas cosas que hace Dios en el Antiguo Testamento acerca del mar. En Salmo 74, empezando en versículo 12, Dice, Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, ¿les suena? Quevantaste cabezas de monstruos en las aguas. Magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Interesante. Las obras de Dios dividiendo el mar y después quebrantando y matando a los monstruos del mar. Y eso encaja con lo que dijimos ahora. Si seguimos para otro ejemplo, en Salmo 89, Empezando en versículo 9, Dice, Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Y qué hacía Cristo aquí? Hacía algo muy parecido. Isaías 59, también dice cosas parecidas. Entonces, los judíos, cuando pensaban en Dios, le daban gloria por lo que hacía con el mar, controlando el mar y sujetando el mar. Él los sujetaba en la creación, puso límites al mar en la creación. También vemos la historia, quizás una de las más importantes del Antiguo Testamento, cuando Dios los rescató del Mar Rojo, dividiéndolo, abriéndoles camino a los judíos. Y él es capaz de salvar a los que están en peligro en el mar, como en la historia de Jonás, que fue echado al mar. Dios los salvó a él. Entonces, volvemos a esta historia de Lucas, y vemos que Cristo está en el barco, ¿y qué hace? Calma al mar y salva a los que están en peligro del mar. ¿Qué está diciendo? Para los judíos, están conectando esto en su mente, y pensando, pero, momento, Cristo hizo esto, y Dios es el único que puede hacer eso, ¿será que Cristo es Dios? Quizás están empezando a conectar a Cristo con Dios. Por eso la pregunta, al final de la historia, ¿y quién es este que puede sujetar al mar, que hasta las olas le obedecen? ¿Será que es Dios? Les entraba la pregunta ahí. Entonces, en Marcos, como dijimos, Cristo reprende al mar y lo transforma de una barrera que separaba a los judíos y los gentiles en un puente que los une. Él hace su ministerio en ambos lados. Para darles un poco más ejemplos de esto, este relato de la tormenta del mar ocurre entre dos encuentros más de Jesús con demonios a cada lado del mar. O sea que sigue la idea de una batalla espiritual y la idea que Cristo está dominando el mar y las fuerzas malvadas. Los paralelos, por ejemplo, los demonios en ambas historias lo reconocen a Cristo y temen lo que Jesús les va a hacer, le hablan a Cristo. Cristo demuestra su autoridad en ambos casos, echa a los demonios en ambas historias en Capernaum en la sinagoga y con el endemoniado gadareno. Y después, en ambos casos, su fama se extiende por toda la zona donde había hecho los milagros. Y como en ambos casos vemos que hay gente que lo alaba y otros que lo rechazan. Interesante la comparación. Entonces, Cristo termina ese episodio y llega a la otra orilla, llega al Decapolis. Y aquí necesito darles un poco más trasfondo de qué es el Decapolis y cuándo se formó, de qué forma. En el año 333, más o menos antes de Cristo, Alejandro el Grande, el general, dominó el mundo. Y él quería transformar el mundo, no a su imagen exactamente, pero a la imagen del imperio griego. Quería helenizar al mundo, hacerlo más como los griegos. Y él pensaba que podía hacerlo con cuatro formas o cuatro áreas de sus vidas. Él quería tener los deportes de la gente. El coliseo representaba eso. Él quería la educación del pueblo, representado por el gimnasio. Él quería controlar el entretenimiento de la gente, representado en el teatro. Y él quería controlar la religión de la gente, representado por el templo. Él pensaba que si él dominaba o controlaba estos cuatro aspectos de la vida comunitaria, él podría transformar a esas comunidades y eventualmente a todo el mundo para que formara parte del imperio griego. Y él lograba mucho éxito. Realmente cuando vemos las excavaciones de ciudades de ese tiempo y después, vemos que había ese patrón que tenían coliseos, gimnasios, teatros y templos, y muchas veces en la misma organización. Los romanos vinieron y en vez de cambiar todo, realmente adaptaron partes, pero siguieron con mucha de la misma organización. Entonces vemos eso en lugares como Beth Shad, que hay esas cuatro cosas. Y él controlaba así la sociedad de muchos países del mundo. Y él fundaba estas ciudades nuevas o transformaba ciudades de esta forma. Después de conquistar una zona, él tomaba varios de sus soldados que habían terminado sus tiempos de servicio y los ponía en grupos en estas áreas. Les daban parte de la tierra, de la ciudad, y se establecían ellos controlando estas cuatro áreas de la vida. Y vemos otra vez que era bien exitoso. Esta área, pues, al oriental, al oeste, al este, perdón, del Mar de Galilea, se llamaba el Decapolis. Literalmente significa en griego diez ciudades. Los judíos pensaban que esta zona era totalmente pagana. Querían evitarla totalmente. Pensaban que eran malvadas por estos motivos. La gente, los paganos, iba a la escuela desnuda. Era normal para ellos, pero indecente para los judíos. Los paganos practicaban la prostitución sagrada en los templos. Era parte de su religión. Y, por supuesto, eso estaba prohibido en la ley de Moisés. Los paganos también sacrificaban cerdos, algo impuro para los judíos, en los templos, el templo de Dionisios, cerca del mar. Entonces, los judíos, en Galilea, miraban al otro lado del mar, ese país, y pensaban, ¿por qué queremos ir allá? No queremos ni poner un pie allá y contaminarnos, hacernos impuros. Mejor nos quedamos aquí, en Galilea. Por eso es aún más sorprendente que Cristo haya ido cruzando el mar para llegar al Decapolis. Quizás mucha gente le criticaba por contaminarse así, pero Cristo sabía cuál era su misión, y aquí lo demuestra en esta historia. Ahora, otra vez, queremos mirar más fotos para darles un poco de orientación acerca de la zona. Esta foto, que quiero que vean, este Curzi, hay un poco de confusión acerca de dónde está el lugar exactamente que ocurrió esta historia. Este es el puerto de lo que hoy en día se llama Curzi, un poco más la zona. En la historia que sigue, dice que los cerdos se tiraron del precipicio al mar, ¿sí? Y aquí vemos que hay precipicios bastante altos que van al mar dramáticamente, por eso algunos piensan que esta es la zona, la zona de Curzi. Pero hay otra zona que se llama Gadara, y en algunas versiones la traducción acerca del hombre es el endemoniado gadareno, ¿sí? Y la zona de Gadara se ve así. Es más al sur, todavía al lado oriental del mar, pero más al sur, y se ven que hay precipicios, pero más atrás, ¿sí? Está un poco más lejos. Por eso se piensa que quizás no es buena traducción a gadareno tampoco, ni de geraseno. Entonces, una tercera opción interesante es gerusín, la palabra en hebreo plural para lo que significa echados, los echados, ¿sí? Y de dónde vendrá este nombre. Algunos piensan que viene de Josué 3.10, cuando los israelitas iban entrando a la tierra prometida y conquistando a los pueblos ahí, los pueblos paganos. Había básicamente siete naciones que derrotó Josué en ese tiempo, y se piensa que esos paganos, después de ser derrotados y echados, huyeron al lado oriental del mar y se establecieron en la región del Decapolis, ¿sí? Y es una posibilidad. Por eso, muchos lo llamaban la tierra de siete o la tierra de los siete, la tierra de los echados, los gerusín. Y vemos que en el texto suena casi igual geraseno, gerusín, gadareno, o sea, son parecidas las palabras. Y parece que este tiene más sentido, encaja más con lo que generalmente pensamos en cuanto a la historia que sigue. Así que algo interesante del trasfondo. Muy bien. Entonces, llegamos a la historia del hombre endemoniado en Gerasa o Gadara o quizás de los gerusín. Y vamos a ir a Marcos para esta historia, capítulo 5, empezando en versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Respondiendo, diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran ato de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Cristo no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decapolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. muchos detalles interesantes de esta historia. Este demonio o esta legión de demonios es poderoso, pero obviamente no más poderoso que Cristo. Interesante, el que hacía víctimas de otros, el demonio, se hace la víctima aquí, tratando de evitar la tormenta. No me atormentes. El que vivía atormentando a este hombre, ya no quiso sufrir lo mismo o peor. Y vemos que los demonios aquí en esta historia temían al agua y al abismo. ¿Por qué? Porque si seguimos esa línea de pensamiento que dijimos antes, que el abismo es la entrada al infierno, quizás Cristo los iba a mandar a casa, que no podían trabajar más en el mundo este si Cristo los mandara al abismo, al mar. Entonces querían invitar eso. Entonces pedían permiso para entrar a los cerdos. Entonces Cristo dijo que sí, entraron a los cerdos y ¿a dónde fueron? Fueron al mar. Los cerdos fueron al abismo, entonces terminaron los demonios ahí igual. Un poco gracioso quizás esa parte de la historia. Tenemos que pensar en cómo hubiera sido la vida de este hombre poseído antes de conocer a Cristo. Imaginen lo que hubiera pasado ese hombre viviendo por quién sabe cuánto tiempo ahí. Aislado seguramente nadie quiso estar cerca. Sujeto por los demonios y quizás sujeto físicamente a veces poseído a veces ni tenía su propio buen juicio ni podía pensar para sí mismo. Fue temido por el pueblo. No sabemos si él nació en ese pueblo y después le entraron los demonios pero me imagino que los padres de ese pueblo decían a sus niños no vayan ni cerca de ese hombre y cuando lo veían quizás se iban corriendo y gritando de temor y el hombre ahí solo otra vez fue echado si trataba de entrar al pueblo vivía en el cementerio entre los muertos y vivía hiriéndose y no realmente él sino los demonios hiriéndolo a él y quizás este hombre iba buscando ayuda pero a la vez temiendo la ayuda que iba a llegar por los demonios que tenía adentro o sea un cuadro totalmente triste un hombre totalmente solo hasta la llegada de Cristo nos da para pensar también cuando dice en Efesios por ejemplo estábamos en este mundo sin esperanza y sin Dios quizás éramos así nosotros también como este hombre aislados sujetos quizás controlados por hábitos o otras cosas que no corresponden a la fe cristiana y temiendo la ayuda pero queriendo esa ayuda también de Cristo quizás somos como este hombre en muchos aspectos y vemos que después de que fue sanado después de que fue entregado de esos demonios la actitud de él que buen ejemplo para nosotros que quiere estar con Cristo quiere servirle con todo después Cristo le hace el primer misionero quizás y le manda a contar lo que Cristo había hecho para él y lo hace si vemos que después cuando Cristo llega para dar de comer a los cuatro mil quizás en esta misma región miles de personas salen para escuchar a Cristo quizás debido al trabajo de este señor no sabemos pero es buena posibilidad ¿sí? entonces hay que pensar si el resultado fue positivo para este señor ¿por qué la reacción del pueblo? ¿por qué hacía así la gente? ¿por qué quiso la gente que se fuera Cristo? no tiene sentido les hizo algún bien les quitó un peligro una amenaza de su pueblo y le dicen que se vaya no entendemos eso y seguramente que nosotros nunca rechazaríamos a Cristo ¿no? pero a veces es cierto nosotros también a veces sentimos la presencia de Cristo y quizás no queremos ser cambiados o transformados por él y lo rechazamos le mandamos que se vaya ¿sí? y Cristo no nos fuerza cambiar él va a respetar nuestra voluntad pero se va triste quizás ahora lo interesante es que esto fue lo único que hizo Cristo en esa región ese día por lo menos no sabemos si él hubiera hecho más si la gente no hubiera dicho que se fuera pero según la historia no hizo nada más en esa región o quizás fue a esa región para estar solamente con ese hombre para sanarlo y después volver a Caparnaum no sabemos pero yo creo que podría haber sido ambos que Cristo quizás hubiera hecho más si lo aceptaban o que lo amaba tanto al Señor que cruzó todo el mar y pasó la tormenta y todo para poder tocar a esa persona el amor de Cristo hacia él es tan grande yo creo que era capaz de hacerlo entonces ya se aleja Cristo ya está por volver y es interesante notar que en esta región de los querusim de los echados lo único que fue echado por Cristo no fueron personas sino demonios Cristo no echó al pueblo si este Cristo no echó a nadie este no rechazó al hombre sino echó a los demonios y realmente la única persona echada en esta historia fue Cristo mismo fue echada fue echado por los del pueblo otra vez hay que preguntar si nosotros haríamos igual a que ese pueblo o si aceptaríamos a Cristo como el Señor lo aceptó entonces se sube al barco otra vez cruza al mar y vuelve a Capernaum y vemos la próxima historia de Jairo y su hija vamos a quedarnos en Marcos empezando en versículo 21 dice pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban ok vamos a saltar la próxima parte por un momento de la mujer que se acercó pero esa historia ocurre en el medio de la historia de Jairo y su hija siguiendo en 35 pues dice mientras él aún hablaba con la mujer con el flujo de sangre vinieron de casa principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para que molestas más al maestro y me imagino el corazón de Jairo como papá en ese momento esa noticia tan triste ya estaba que triste quizás estaba hasta enojado con la mujer pero Jesús luego que oyó lo que se decía dijo al principal de la sinagoga no temas cree solamente y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro Jacobo y Juan hermano de Jacobo y vino a casa del principal de la sinagoga y vio al alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho y entrando les dijo por qué alborotáis y lloráis la niña no está muerta sino duerme y se burlaban de él mas él echando fuera a todos tomó el padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo talitacumí que traducido es niña a ti te digo levántate y luego la niña se levantó y andaba pues tenía doce años y se espantaron grandemente pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que les cediese de comer qué buena historia es como la otra historia del hijo de la viuda de Naín en Lucas capítulo 7 y en un libro de ficción que leía acerca de estas historias el autor de ese libro hacía que el hijo de la viuda de Naín y esta hija de Jairo se conociera o sea sus familias eran amigos y estos dos chicos jugaban y dice que después de ser levantados de los muertos a ambos que un día estaban jugando y hablando del cielo porque habían estado en el cielo antes de regresar a la tierra y que empezaban a cantar una canción y nadie sabía cuál era la canción y resultó que era una canción del cielo que habían aprendido en el cielo y por eso lo conocían obviamente esa parte es ficción podría ser verdadero podría pasar así pero que interesante la conversación entre la hija de Jairo y el hijo de la viuda que interesante hubiera sido comparar sus historias ver lo que experimentar allá muy bueno entonces Jairo le pide a Cristo que sane a su hija y quizás como dije pensó que había perdido su oportunidad cuando Cristo se demoró en atender a su pedido pero quizás Cristo aparte de sanar a mujer quiso hacer algo más quizás se atrasó un poco al propósito porque quería mostrar algo aún más grande a los de la casa de Jairo nos hace pensar un poco en la historia de Lázaro en Juan capítulo 11 cuando él recibió la noticia de la enfermedad de Lázaro y se quedó ahí unos días más antes de ir a Lázaro a veces cuando Dios se atrasa en hacer algo en contestar un pedido no es porque no nos ama o porque aumentar nuestra fe aún más y quizás fue así en esta historia que Cristo quería enseñarles a la multitud una enseñanza aún más grande quién es él ya sabían que podía curar las enfermedades pero ahora van a aprender que él puede levantar a los muertos quizás algunos que no habían visto al hijo de la viuda interesante otra vez eso y llegan a la casa pues y él dice que está dormida que es una perspectiva diferente para él ella está dormida no está muerta así para ellos pero para él es fácil tan fácil como despertarla que es lo que hizo y vemos la reacción cuando dice está dormida que se burlan de él y no sabían ellos que hacían cuando se burlaban de él ellos perdieron la oportunidad de ver este milagro porque que dice después aquí dice que los tomó y los los echó dice más él echando fuera a todos tomó solamente la familia y los tres discípulos a él solamente esos vieron el milagro de Cristo aquí hubieran visto el milagro todos si no hubieran dicho eso me hace preguntar que haríamos hoy en día si fuéramos con Cristo al hospital y este Cristo dijera bueno creo que voy a ayudar a este hombre con cáncer creo que lo voy a sanar y diríamos nosotros pero Cristo tú no haces estas cosas hoy que estás diciendo vas a sanarlo ya está por morir los médicos dicen que está por morir no no puedes hacer nada quizás no diría algo parecido bueno tú puedes esperar en el pasillo afuera yo voy ayudar a este hombre yo mismo otra vez no sabemos pero puede que algo parecido pueda pasar con nosotros así que aquí Cristo hace el milagro y cree en todos y se transmite esta historia también por toda la zona me imagino y otra vez me gustaría saber qué pasó después con esta chica quién era ella era misionera después era qué pasó en su vida qué pasó con Jairo nunca era igual me imagino me encanta pensar en los resultados de este encuentro con Jesucristo volvemos ahora a la historia de la mujer con el flujo de sangre volviendo a versículo 24 de Marcos capítulo 5 y dice 25 ahora pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nadie nada había aprovechado antes le iba peor cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocar solamente su manto seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? sus discípulos le dijeron ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda sana de tu azote ¿sí? ahora qué historia más buena otra vez la compasión de Cristo el poder de Cristo pero hay detalles también de esta historia que son interesantes imaginémonos nosotros cómo haríamos esto si estuvieramos enfermos si nos acercáramos a Cristo en esta multitud ¿dónde trataríamos de tocarlo? ¿sí? generalmente cuando tocamos a alguien así tocamos la mano tocamos el brazo tocamos el hombro quizás la cabeza pero cuando estamos hablando del manto aquí de la franja de la túnica estamos hablando bien abajo ¿sí? difícil alcanzar especialmente cuando la multitud está caminando sería fácil ser pisado por la multitud algunos piensan que esta mujer venía gateando que no tenía más fuerza y por eso alcanzaba solamente la franja pero yo creo que hay quizás otra explicación porque esta parte de la túnica la franja este sit sit se llama en otra traducción vimos algo de eso antes era una parte que tenía una importancia especial para los judíos porque los sit sit la franja representaban los mandamientos de Dios eran la forma que Dios utilizaba para recordar a los judíos de las leyes suyas y mirando cada vez que se ponían sus túnicas su ropa miraban esas francas y recordaban las leyes de Dios y que tenían que cumplir con las leyes y hay una profecía en Malaquías capítulo 4 en versículo 2 dice más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada esta palabra aquí que es alas se traduce alas es la palabra que también se puede traducir como franca es canaf en hebreo pero puede ser traducida alas y es como profecía del mesías que cuando venga el mesías traerá salvación o sanidad en sus alas será que esta mujer creía que Cristo era el mesías y que si solamente podía tocar la franca las alas de Cristo que en esas alas habría sanidad y salvación o sea que ella quizás demostraba su fe aquí en Cristo como el mesías y quizás eso es lo que Cristo decía cuando le contó que su fe le había salvado fe en quien en él como el mesías que él tenía el poder de hacer esto como el mesías no sabemos con certeza pero es buena posibilidad y vemos otros casos de este mismo esta misma acción de tocar el manto de la túnica de Cristo en Mateo 14 36 dice que hay muchísimas personas que rodean a Cristo y quieren tocar el manto quieren tocarle ahí para ser sanado es lo que ocurre en Mateo 14 también así que Cristo muestra varias cosas en este capítulo vemos que en Lucas 8 en Marcos 4 y 5 en Mateo también Cristo está en una lucha en varias frentes con el diablo y en especial está luchando contra la muerte la muerte vemos que en el barco los discípulos temían morir pensaban que iban a morir ahí sin la ayuda de Cristo con el endemoniado él vivía ya entre los muertos y casi era como un muerto vivo la mujer con el flujo de sangre perdía su vida de a poco de hecho iba a morir pronto si no cambiaba algo y el caso de la hija de Jairo ella ya había muerto había muerto así que Cristo está luchando contra la muerte en todo caso en estas historias y él demuestra en Lucas 8 y en Marcos y Mateo su habilidad como maestro su autoridad sobre la muerte su autoridad sobre la enfermedad su autoridad sobre la naturaleza y su autoridad sobre los demonios o sea que Cristo es totalmente poderoso puede hacer todo lo que quiere porque tiene toda autoridad de Dios y vemos además en este capítulo que Dios da de su poder a hombres y mujeres cosa rara en esa cultura Cristo da de su poder a judíos y a gentiles otra cosa rara para los judíos da de su poder a puros e impuros otra cosa impensable para los judíos o sea que ningún lugar o condición está fuera del alcance del poder de Dios nosotros también somos iguales venimos a Cristo con nuestros problemas con nuestras tragedias con desesperación a veces con temor a veces con un poco de fe o sin fe y Cristo nos dice yo los amo les tengo compasión y yo tengo la respuesta para ti yo tengo autoridad sobre todo esto y si me das autoridad en tu vida yo te puedo ayudar te voy a aceptar como como este para salvar y te va a ayudar en tu vida muy interesante este día me gusta pensar en que dijeron los discípulos ese día cuando volvieron a sus casas bueno querido que paso hoy como era con Cristo no vas a creer las cosas que me paso hoy y después contaban estas cosas a sus familias que bueno saber que Cristo tiene toda autoridad que Dios los bendiga o y en – – – y – Gracias.